Música Hola mis niños del jardín, esta sesión vamos a reforzar los lanzamientos del peluche, ya? Porque a muchos niños todavía les cuesta mucho lanzar y recibir un objeto, así que hoy vamos a reforzar lanzamientos, ya? Primero que todo vamos a lanzar con las dos manos hacia arriba, vamos a lanzar y vamos a tomar Uno, diez veces, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ya? Ahora vamos a lanzar con la mano derecha, ya? Aquí cuesta un poquito más, me escondo a la izquierda y lanzo solo con la derecha y tomo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Cambio ahora, me escondo a la derecha y lanzo con la izquierda Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Miren, y ahora el siguiente ejercicio de mano derecha a mano izquierda y de izquierda a derecha Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Ya? Me gustaría que me enviaran un pequeño videíto reforzando estos ejercicios, ya? Así que les voy a pedir una evidencia más con estos ejercicios de lanzamiento con mano derecha con mano izquierda que es lo que más me interesa para ver cómo van avanzando, ya? Así que un videíto con cinco lanzamientos de la mano derecha y cinco lanzamientos con la mano izquierda, ya? Un abrazo, nos vemos la próxima clase, chao, chao Un abrazo, chao, chao